Hola que tal como están ustedes amigos buenos días hoy estamos haciendo otra serie de vídeos ya identificando problemas, if you want to see subtitle in English remember click the weak configuration below, automatic translation to your language and you can read it in any language, hoy estamos con un tema que no es muy común pero suele suceder, la pérdida de la segunda etapa o sea del elemento de respiración, qué pasa, cuando perdemos tenemos la incapacidad de poder respirar hasta su recuperación o sustitución con otro elemento, esta circunstancia no tendría que ser un problema para ningún buceador ya que es parte fundamental de la educación del buceo y de la formación del buceo, todos sabemos cómo la podemos recuperar pero hay casos especiales en que uno entra en problemas, puede llegar a ser un problema ante la pérdida de la máscara o la desorientación, cómo perdemos la máscara, sin querer nuestro compañero un aletazo nos saca la máscara o llevó el regulador y por ahí empieza el problema, nos podemos desorientar, no podemos tener la habilidad de recuperarla rápidamente y ahí entramos en un problema, el buceador inconsciente, un buceador inconsciente suelta el regulador, la segunda etapa suelta la boquilla, también se puede salir el regulador, esto se los digo porque a mí me ha pasado, lo he visto en carne propia, se cae el regulador por la falla del ajuste del precinto, está flojo y en algún momento se cae el regulador y uno queda con la boquilla en la boca y puede inhalar agua, entonces se cae, impacto con el entorno nos podemos golpear con algo o por la fuerza de otro buce, sin querer o por alguna circunstancia se lo saca de la boca, cómo podemos solucionar estas cosas, lo más fácil sería que es muy recomendable, una máscara full face reduce totalmente este riesgo, está atada la cabeza muy bien atada y no tenemos en la boca nada, o sea que podemos respirar sin ningún tipo de problema, y no se la puede descartar si perdemos la conciencia, si perdemos la conciencia caeríamos y seguiríamos respirando porque está atada, está cubriéndone máscara completa full face, formación adecuada y habilidad de recuperación, esto es muy fundamental, ir practicándolo muchachos, aquellos que recién empiezan, practiquenlo, sueltenla, recuperenla, practiquenlo porque alguna vez sucede, y ahí es donde viene el problema, uso una fuente de aire alternativa, el octopus, también me ha pasado un caso que lo he comentado en otro vídeo, esta persona que se le cayó el regulador porque quedó la boquilla estaba floja, no tomó su octopus, vino a mí y agarró el octopus, estuvo muy bien lo que hizo, pero fíjense en que no tiene la capacidad ese segundo de pensar que lo tenía acá que era más fácil, no, fue a buscar a la otra persona, imagínese si está separado de compañero y no tiene esa capacidad, lo que puede llegar a pasar, cilindro extra con regulador, un cilindro, bail out, un cilindro repuesto, un cilindro extra, con un regulador aparte, entonces de fácil acceso, de fácil acceso, cosa que tiro y me lo puedo poner en la boca al revés, recuerden que siempre cuando entramos con un cilindro, siempre con la botella abierta, siempre tiene que estar con presión directamente abierta, montaje de la fuente de aire alternativa, de fácil acceso en caso de emergencia, ahí para los más avesados, los que pueden hacer un buceo profundo, si quieren llevar algo extra por cualquier motivo, una botella mini pony que se compra, ya viene con un regulador y tenemos para 3-4 minutos para usar para solamente para el acceso, así que agarramos la botella, apretamos y vamos respirando, así que recuerden todo esto que nunca pasa pero si a veces suelen suceder y cuando sucede entramos en un problema y si lo sabemos solucionar deja de ser un problema, así que recuerden prácticas y habilidades con esto para que el día que suceda, ojalá nunca suceda, pero el día que suceda ustedes estén súper tranquilos para poder lograrlo sin ningún inconveniente, espero que les sea muy útil y muchísimas gracias, cuídense mucho y permanezcan en sus casas, muchas gracias.